¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 4 de D4DJ, que tenía muchas ganas ya por fin de empezar D4DJ. En fin, pues nada, es como decirlo, una nueva generación, para mí en este caso de Idols DJs, en este caso, es una nueva generación, en la que ya lo dije en su momento, hace meses, lo vuelvo a repetir, lo dije en el directo cuando salió el juego de D4DJ. Mezclamos las sellos de Bandorí, de Idols Master y de Love Life, creo que también de Reboe, si no fuera de la memoria, mezclamos todas esas idols en un solo juego. Que está genial, la verdad. Increíble. No tengo más palabras, solo es eso. Bueno, empecemos con los personajes, que aquí obviamente van a salir los, si no fuera de la memoria, eran seis grupos, si no van a salir tres de ellos, que en este caso, pues lo voy a presentar aquí. Y si no, pues el traductor aquí, que también está en inglés, la página en inglés también está, por si acaso, que aquí también la tenéis. Y bueno, aquí pone, más simple, pero mola más el otro, en el otro es más currado y todo, pero bueno. A ver, el grupo, el primer grupo, Happy Arnaudo, como llamas a Rinku-chan, Aimoto Rinku. A ver, comparemos las cosas que nos vienen de una y de otra, pues no nos viene mucho, la verdad, solo nos viene por encima, vale. Aquí nos pone Happy Arnaudo, una unidad formada alrededor por Rinku y Moto, una estudiante transferida a la Academia Yoga. Actuaciones llenas de energía y emoción son su especialidad. Ok, pues ahora tenemos eso, vale. En fin, colegio yoga, ponía, en este caso del primer año, cumpleaños 30 de junio, tipo sangre, celo, peso, 46, altura, 156, hobby, antiguo, anime y manga. Habilidad especial, pensamiento positivo, comida favorita, bolas de arroz y rosquillas. En su actitud familiar, padre, madre y abuela. Cuando era niña, se fue al extranjero por el trabajo de sus padres. Después de ingresar a la secundaria, regresó a Japón, solo y ahora vive en casa de su abuela. Brillante y siempre positiva. También hay un lugar donde la naturaleza estaba un poco alejada debido a su amiga, Tomagachi, Tomagachi amigo. Interesado en DJ, te lo encuentro con Maho-chan. Que es muy buena historia, la verdad. Dice de orugas, no sé qué, del trabajo de sus padres, su madre, genial, ¿sabes? No tengo más palabras que decir. Renko se ha vuelto una salvaje. Pero es la esposa, en definitiva. En fin, Maho-chan. Maho-akashi. De primer año. Cumpleaños, 20 de septiembre. Sangre. Escribo, bueno, me imagino que será A. Vamos. A ver si me entienden ahí. Peso corporal, 47. Altura, 159. Hobby y nada de inventos en vivo. Habidad especial, cocina casera y cariñosa. Comida favorita, roll curry y mond blank. Peso actúa familiar, padre, hermano y hermana. Impresionado por las actuaciones de DJ que una vez vio, comenzó a dedicarse a sus actividades de DJ. Recientemente también se está tratando de hacer una pista. Empujada por Renko, ella formará una unidad. Y mientras estará confundida, perdón, y mientras está confundida por su comportamiento inocente, ampliará la gama de actuaciones. Maho-chan. Siguiente. No, está aquí ya. Muni-chan. Muni o... El apellido no me lo sé aún. Ya sabéis, acostumbré yo. Me lo sé los nombres, pero no me sé los apellidos, ¿vale? Muni o Naruto, que por cierto, pone vocal y BG. O sea, y aquí lo pone vocal DJ. Y aquí es vocal, ¿vale? Que me había olvidado de ver esto, las su habilidades de cada una. Aquí es vocal, pues obviamente aquí es la gama que canta. Aquí es Rinku. Aquí Maho-chan es canta y es la DJ. Y aquí Muni, pues canta y es BG. ¿Qué es BG? Pues básicamente BG, que eso no tenía ni puta idea. BG básicamente es las personas que hacen dibujo mientras... O sea, son como los DJs, pero en vez de pinchar música, pinchan... Seleccionan pistas de vídeo para que conjunte con la música y con todo, ¿sabes? Y que tienen que saber dibujarla también, esas otras también, si quieres hacer originales. Que Muni, vamos, Muni es la mangaka del siglo macho. En fin, de verdad, se lo juro, es increíble dibujando Muni-chan. Bueno, primer año, cumpleaños 3 de marzo, tipo sangre B, pesa 43, video 51, hobby, investigación de mercado, solo es goza. Había especial, ilustradora. Comida favorita, dulces, principalmente. Estructura familiar, madre. Le gusta su maldito, necoño, como hace su brito. Cuando era joven, Rinku, lo elogió por sus dibujos y comenzó a dibujar ilustraciones en serio. Como resultado, ahora está atrayendo la atención en línea como pintora. Cederé ante los que me admitan, pero la guardia es fuerte para quienes no me admiten. Literalmente porque dice uno, es el mismo que el de la otra vez, y le bloqueo. Pero bueno, nos ha querido Muni-chan, dibuja de puta madre, la verdad. Lo siento, pero es que, tiene que decirlo, es que me encanta. Me encanta Muni como dibuja, súper linda. Quiere hacer tijeras con Rinku, está demostrado al 100%, sobre todo en el tercer capítulo, como ceder ante todo lo que dice Rinku, de verdad. Quiere tijeras sobre Rinku, así que, ¿qué queréis que hagamos? En fin. Rei-chan, rei togetsu, es vocal y la kiboda. En fin, de primer año, cumpleaños 30 de octubre, vivo sangre, cero. Pesa vuelta, yuque gravos. Vivi de 1,63, por la más alta de Happy Rondo. Hobi, apreciación artística, habilidad especial, piano, y cenacional, el té. Comida favorita, comida japonesa con soja, y tubérculos, tubérculos, carne será. Bueno, sí, carne machacada. Ya recordamos de esto de, ¿cómo se llama? De Hiborashi. Estructura familiar, padres y hermana. Queda como una jovencita, ha asistido a muchas lecciones desde la infancia, y sus habilidades con el piano son bastante buenas. Me siento congestionada en los rieles colocados por mis padres, pero paso mis días sin el coraje de salir de eso, porque a soledad conoce a Rinku, y nace un pequeño cambio en ella. Tarde, linda, Rei-chan. Choyosama. En fin, piqui, piqui. Perdón, es que he hecho mucho hype, vale. Piqui, piqui. Una unidad extremadamente popular que se formó en la Academia de Yoga, cuando sus miembros aún estaban en la escuela secundaria. Estoicos y confiadas. Estoicas y confiadas persiguen el dominio de la música a través de la práctica y la refinación de sus habilidades. ¿Vale? ¿Qué me hace Amy a Kyoko? Vale. Eh, Kyoko, Yamate, piqui, piqui, la vocal y DJ. Encima le hace Amy, ¿sabéis? Es de primer año. Cumpleaños, 27 de abril. Tipo de sangre B, peso 26 kilos y mide un 57. Hobby, viajar sola. Habidad especial, inspiración e intuición. Comida favorita, hamburguesa. Estructura familiar, padres. Es la líder de la unidad de DJ de la escuela secundaria, piqui, piqui. Y cuenta con una carismática popularidad. Al crecer en una familia de músicos tiene un talento natural. Pero por otro lado, no le falta el esfuerzo diario. Siento algo atraído a por la actualización de Rinku. Siguiente, Shinobu-chan. Shinobu Ino-yose. Ino-yose, perdón. Ino-yose. Es la DJ, que aquí tenemos dos DJs, sí. Porque también a Amy, perdón, Amy. Porque también a nuestra querida... Quiero que le gusta mucho también el pinchar. Que si no es Shinobu, que también es la puta ama que conste. Es ella. En fin. De primera año, cumpleaños 4 de febrero. Sí, pues sangre... Ah, me imagino. Peso corporal, 40. Ahí, al mí de 1,50. Le gusta Hobbies, Netogento, eh. Uy. Había especial, bocanada de noche. No he entendido esa traducción, pero ok. Comía favorita, emparedado. Estudio familiar, padre, hermano, hermana, abuelo y abuela. A cargo de DJ. A cargo de ser la DJ de Piqui Piqui, consejera. Kiyoko es una vieja amiga y confía en la otra. La habilidad de DJ es considerable. Y también es buena en remezclando y haciendo pistas. Su hobby es Netoge. Y es famoso en ese mundo. Ella es una persona que hace dieta desequilibrada y completamente un niño en lo que respecta al sabor. Una niña en lo que respecta al sabor. Aunque es irreverente. Es la persona más común de la unidad. Eso lo dice todo, eh. Bueno, nos requería Yuka-chan. Aunque también me pueden decirla. Yeni. Sasago, Yenife, Yuka. Is the BG. Y Cho creo que era la Chorus. No creo que era Chor. Ahora mismo, nunca. Siempre se me olvida. Yo creo que sale en bandolí, si no es para la memoria. No me lo creo que era, ¿vale? El primer año. Cumpleaños 5 de diciembre. Tipo sangrada, peso 49, 1.066. Ahora mismo es la más alta que aprecio por ahora. Hobby las cámaras. Había especial hacer cuerpo. O sea, hacer poses. Hombre favorita, sushi, temperatura. Perdón, tempura. Solo quiero decir. Es su casa familiar, padre y hermana. Es la creadora de humor de Piki Piki. Básicamente porque es la jajás del grupo. Cuando buscaba el mejor momento como hobby. Conoció a Kyoko y decide participar como BG. Criada por los padres de Jin Trainer. Es alegre. Y trata a todos con amabilidad. Y la última. Es Sora Shimizu. Otra vez no se queda el Cho. Buah, Cho y pez. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. No me acuerdo qué roles eran. En fin. De primer año. Cumpleaños 9 de septiembre. Sangre A, J2OA o qué. Pesos corporales 52. Miro de los 60. Hobby y suerte de cualquier cosa. Había especial, negociación. Comía favorita, cocina casera. Sector familiar, padre. Precioso cargo a otro proclamado de... Bueno, la preciosa, la belleza. Autoproclamada de Biggie Biggie. Como animadora desde cero. Participó en las actividades de DJ de Kyoko. Bueno, entretenerse a sí misma y a todos. Es generoso. Al proporcionar propiedad privada. Una estratega que deja que la otra parte esté alerta. Y saque a reducir sus verdaderas intenciones. Por siguiente grupo. Phaeton Maiden. Phaeton Maiden. Una unidad centrada en algunas de las mujeres jóvenes más talentosas de Japón. Elegidas por sus increíbles talentos en una audición a nivel nacional. O sea, las estrellas en ascenso del mundo de los DJ. Han atraído gran atención con sus actuaciones hábiles y altamente coreografiadas. Totalmente. Porque aquí está la... La jajás. La chuchu sama. Diz a su movie. La sé yo. Me refiero también. Y que básicamente... Fhaeton Maiden básicamente son de las bellezas puras y duras. Porque todas... Son como extranjeras. Totalmente. Por todo. Pero bueno. Fhaeton Maiden. Bueno. Fhaeton Maiden. La costumbre es que digo Fhaeton Maiden. Pero no es Fhaeton Maiden. No sé por qué se me quedó ese nombre así ya. Pero bueno. Fhaeton Maiden. Lo que no tendré nunca chuchu. Eh, perdón. Saki Izumo. DJ y la voz principal. De primer año. De secundaria. No os ponen que secundaria, pero bueno. En el juego no me acuerdo. Que en el juego no he jugado mucho. Ya lo he dicho. Los juego de vez en cuando cuando me da tiempo, la verdad. Pero bueno. Voy por el nivel 15. Cumpleaños 10 de agosto. 10 de mayo. Tipo sangre. A, B. Peso corporal. 46. Mide 1,59. Hobby. Observación astronómica. Obje especial. Simpatía. Comía favoritas frutas. Especialmente cítricos. Son naranjas. Eh. Estructura familiar. Padre. Una chica versátil que puede estudiar y ejercitarse bien. Tiene una simpatía. Que siente el color de la música. Y está impresionado por la visión de DJ. DJ en vivo que ve. Y quiere intentar pinchar ella misma. Aunque por lo general había. Habla solo lo mínimo. Muestra un desempeño excelente en el escenario. Totalmente. Ibuki Nijima. La vocal y la PF que no sé qué es. La verdad. Segundo año secundaria. Cumpleaños 10 de abril. Tipo sangre. A. Peso corporal. 48. 10.75. Hobby. Ciencia deportiva. Haber especial. Gestión de equipos. Comida favorita. Verduas crudas. Estructura familiar. Padre. Y dos hermanas. Me encanta mover el cuerpo desde pequeña. Y he experimentado varios deportes. De la escuela secundaria. Se despertó con la alegría de bailar y cantar. Y comenzó a asistir a una escuela de entretenimiento. O sea de canto. Pero bueno. Nunca. Se olvidó de ser considerada por su entorno. Y estaba demostrando liderazgo. Tanto en nombre. Como en realidad. Towa-chan. Towa. Hanamagi. La otra vocal y otra PF. El segundo año. Cumpleaños 30 de enero. Tipo sangre. Cero. Pesa 45. Y. Milen 53. Hobby. Investigación de idols. Haber especial. Deportes marinos. Comida favorita. Krebs. Instructura familiar. Padres y hermanos. La familia. Pertenece a un grupo juvenil local. Que ha participado activamente en festivales locales. La aparición de fotos de eventos locales. Se ha vuelto popular en SNS. En una. Es. Una entusiasta de las idols. Y todavía existe la presentación es en vivo. Y no tiene ninguna excepción en la investigación de presentaciones. Noa Fukushima. Vocal de otra PF. Joder. Cuántas vocals aquí hay. No me acordaba que había tantas vocals. Sima. Hacen nuestra. Mi cachetona. Mi cachetona. Relinda. Satohinata. Segundo año. Cumpleaños 9 de octubre. Tipo sangra. Peso 45. Minus 61. Hobby. Lectura. Colección de cosas lindas. Haber especial. Lectura y grabación. Comida favorita. Magdalenas. Estructura familiar. Padre. Abuelo y abuela. Los entusiastas de la literatura tienen un gran interés en el teatro. Y son evaluados en los talleres en los que participaron. Buscan un camino escénico. Curiosa y conocedora. Habla de lo que le interesa. No tengo ojos en cosas lindas. Comidas. Pues ya estaría. Aquí se presentan todas las unidades. El anime obviamente. Porque el juego te he dicho son 6. Si no fuera la memoria. Aquí están. ¿Ves? Mermaid. Mermaid. Hostia. No recuerdo lo que se llamaba. Tú ya no recuerdo lo que se llamaba. Es porque estaba en Japón. En la primera parte de Lirica Lili. Ok. Bueno. Vamos a presentar. Lo de paso, ¿no? Mermaid. Una unidad formada por un grupo de universitarias enérgicas y ambiciosas. Con el objetivo de convertirse en DJs famosas y ricas. Cuyo pensamiento positivo siempre las lleva a nuevas oportunidades. Bueno. Tenemos a Rikaseto. A Marika. Mitsushima. Saori Hiraka. La sexy. Que madre mía. Esta en su carta de bikini explota. Y Dalia Matsuyama. Dondo. Una unidad con una cosmovisión dramática y un enfoque en la producción de música genuina que lleva el legado de un club famoso en su espalda. Atrán seguidores a través de sus hermosas y estéticas interpretaciones. Tenemos a Subaki Aoyami. Aoyagi. Aoyagi. Nagisa Tsukimiyama. Hiroyano. Y Aoyi Miyake. El papucho que en verdad es mujer pero... Un tomboy. Y os pego. Lili Kallili. Una unidad formada por estudiantes de primer año en Arisugawa Academy. Una vez dirigidos a escuela de élite para niños. Comenzaron sus actividades de DJ después de tropezar con algunos equipos de DJ analógicos. Sumergiéndose en un mundo desconocido a través de sus conciertos. Continúan haciendo nuevos descubrimientos todos los días. En fin. Miyu Sakurada. Haruna Kasua. Kurumi Shiratori. Y Miko Takeshita. Pues aquí tenemos a las principales. ¿Vale? Ahora. Pues en la introducción. La historia. Lo que nos concierne. Que no sé por qué lo he quitado porque soy subnormal. Porque lo he dejado. Un momento. Es que es increíble la nación. De verdad. A ver. Pues aquí están los capítulos. Es que aquí viene más corto. Pero bueno. No pasa nada. Muy bien. Pues a traducirlo. Desde aquí. Bien. A ver. Inglés y español. Pum. Vale. Esa vista es una que nunca olvidaremos. Rinku Aimoto. Que tiene la costumbre de decir. Happy Aroundo. Después de haberse mudado a Japón. Desde extranjero. Se trasladó a la Academia Yoga. Donde pinchar es popular. Ella está profundamente conmovida por un concierto de DJ. Que ve allí. Y decide formar una unidad propia. Con Maho Akashimi. Akashi. Muni. O Naruto. Y Dei Togetsu. Mientras interactúan con las otras unidades de DJ. Como Piki Piki. Y Foton Maiden. Ninku y sus amigos apuntan al escenario alto. Y por ahí. Ok. ¿Por qué la quito? No lo sé. YouTube. Es verdad. Está traducido. Pero en el canal oficial de ellos. No es que sea aquí ilegal. Ni nada. En el canal oficial de ellos. En inglés. Claro. En los japoneses también lo transmiten. Pero bueno. Bueno. Lo mismo. Lo que he dicho. ¿No? Lo mismo. Igual. Acerca de Big Delight. Direct Drive DJ. Después de Pandorí. Soy yo. Pero la review Starlight. El nuevo contenido mezcla de músicas aido de Pusilo. Es la mezcla de DJ. Este D4DJ. ¿Veis? Lo que he dicho. Es lo que pasa que mezclan a todas las idols de todas. El lema de D4DJ es conectar. Conecta a una serie de canciones famosas del pasado. Conecta a las personas independientemente de sus géneros y edad. Y conecta a los personajes con lo real. Vamos. Tú también. En un mundo nuevo. Y comienza con D. Vamos a conectarnos. D4DJ. Perdón. Me he emocionado. A ver. Ya he quitado la introducción. Empezamos los capítulos. Me he emocionado. Bueno. Básicamente el primer capítulo fue Rinku. Rinku llega a la escuela. La lía porque no llega bien. Llega tarde. Y encima va a mala clase. Y conoce ahí a Maho. Maho ve la presentación de Maho. Quiere pinchar. Se da cuenta de que Rinku canta muy bien. Conoce la de. Básicamente la canta a mi Rachel. Y otra más. Y es World War Tonight. Eso fue el primer capítulo. El segundo capítulo fue básicamente el primer concierto. De Rinku y de Maho. Que fue increíble. Brutalísimo. Me gustó la animación. Y todo. En el tercer capítulo se nos presenta a Muni Chang. Que empieza a tener celos de que Rinku está ahí. Que no se acuerda de ella. Y que quiere hacer tijeras. Pero bueno. Al final. Ve el cartel de promoción. Dice que está todo feo. En la cafetería que coinciden por casualidades de la vida. Dice que está todo feo. Bueno. Está feo no. Pero que no le gusta. ¿Sabes? Se burla un poquito de Maho. Bueno. Como que ella. Maho entiende que se burla. Pero no. En verdad. Después lo dibuja Muni. Lo hace potísima madre. Se presenta. Y dice. Rinku. Pero falta tu nombre. Y se mete al grupo. Después de no sé qué. Empieza a practicar todo. Y a ser BG. Porque lo dice Rinku. ¿Sabes? No porque quiera a ella. Pero bueno. Al final. Después de todo. Muni se mete al grupo. Y ya está. Tenemos a tres en el grupo. Y eso que Muni se había cagado. En el último momento. Porque tenía miedo. Y Rinku. Como super mejor que lo decidía. Dijo que no lo iba a dejar. Maho que empezó. A mí entonces ahí pinchando poco a poco. Y Rinku fue a buscarla a Muni. Y al final sabe dónde estaba. La encontró. Se reconciliaron. Muni se fue al escenario. Y ya está. En el capítulo número cuatro. Al final. En el capítulo número tres. Vemos tocando a alguien en piano. Que nos quería a Rei-chan. Y ya está. Uf. Que motoro. Capítulo número cuatro. Make my song. Vale. Aquí nos pone. La traducción. En inglés. Y ya. Habiendo dado la bienvenida. Muni a la unidad. Como BG. Ganando popularidad. A través de sus conciertos. Rinku y sus amigos. Deciden postularse. Para un concurso de composición de canciones. Rinku. Quien ha comenzado a practicar piano. Para hacer canciones. Presenta a la maestra. Rei-chan. A Maho. Y Muni. Aquí está. Pues lo que acabo de decir. Es lo que es mejor. ¿No? Pues Ale. Ya estaría. Bueno. Uy. La otra es genial. Bueno. Pero. Pues. Bueno. Vemos aquí a Dei-chan tocando el piano. Madre mía. A Yosama. Dei-chan. Siendo presentada. Rinku. Quiere tocar el piano. Como hemos leído. Para aprender a hacer. A crear canciones. Muni y Majo están ahí mirando. Te lo sabes. Ya les digo que van a pelear por ella. Y. Vemos aquí la letra. Parece ser que lo están viendo. Y. Acaban muertas. Rinku y Muni-chan. Y ya estaría. Está en la cafetería. Que por cierto. Esa cafetería. Va a tomar mucha importancia. Ya veréis por qué. Es como en Mandarik. Que toma. La cafetería. Donde se reúnen ahí. Con Marina y todo. Toda importancia. Pues aquí va a ser igual. Pero en fin. Vamos a ver el avance. Que me he olvidado ponerlo. No sé por qué. No lo había puesto. Yo me sabía que sí lo había puesto. Pero no lo había puesto. ¿Veis esta escena que dije. Que estaba tocando el piano. De tarde. Dei-chan. Que se ve un poco indecisa. Pero bueno. Disfruta el avance. Gracias. Pues eso es. Gracias por decirlo. Mago-chan. En fin. Vamos a verlo. Vamos aquí a Rinku. Oye Majo. ¿A qué actuar es divertido? Las demás pensativas a las tres. Y vemos que obviamente. Tienen que tocar canciones. Imagino que han decidido. Que tienen que hacer canciones. Y que Rinku se ofrece. Aquí vamos a Rinku tocando el piano. Si viene mucha gente. Seguro será aún mejor. Madre mía. La felicidad de Rinku. No es comparable con la de nadie. De verdad. Vamos a una raid sorprendida. Están aplaudiendo a Majo y Muni-chan. Por su buen toque piano. De no sacar a Rinku. Vemos a Rey. Que aparece en la de esto. No es fácil atraer a la gente. Dice Majo. Muni con su disfacito. Y a Rinku. Pues animándola. Diciendo que se le imagina. Que es kawaii. Muni-chan. Bueno. Aquí vemos una mini breve foto. De foto Maiden. Imagino que lo estaba hablando. Nuestra querida Majo-chan. Estaba diciendo. Vengo sonriendo. Aquí imagino que es la primera vez que se conoce con Rey. Ah. Entonces que hacemos. Pues aquí va a ser que Rey se mete en el grupo. Aquí a charlar. Y todo lo típico. La ha hecho lo mismo que con Muni. Vamos a hablarlo. Pero después te metes. Próxima episodio. Mi propia canción. Eso es. Y Rey. Pues aquí parece ser que de repente le ha venido la inspiración. Y ya no es. Como que se siente obligada. Y atosigada. En plan de. Tengo que hacer esto. Porque mi familia me lo han puesto. Y punto. Sino que ya parece ser que. Poco a poco. Aquí Rey va a descubrir. De verdad. Su pasión. Y que en verdad. Quiere hacer esto. No solo por obligación. Sino porque. Quiere hacerlo con sus amigas. Y todo. Así que. Veremos que va a pasar el capítulo número 4. De Ifo DJ. Tengo muchas ganas de verlo. Y saberlo. Así que. Pues nada más. Ya sabéis. De Ifo DJ vamos a seguir. Obviamente es lo más genial que hay. También esta temporada. Que lo estaba esperando hace tiempo. Bueno. Desde que se anunció. Se anunció tarde. Pero. Lo tuve muchas ganas. Y no. No me decepcionaron esas ganas. Estuvo bastante bien. Así que. Pues nada más. Yo aquí lo dejo. Ali. Hasta la próxima. Hasta la próxima.